qué tal bienvenidos al silbatazo de este jueves 12 de octubre lo mejor del mundo deportivo en sólo unos minutos comenzamos con la información de los bravos de juárez que no tienen actividad en la liga mx por la pausa la fecha fifa pero estarán disputando un partido amistoso el día sábado ante el conjunto de atlanta y un aire del equipo viaja desde hoy mañana estarán viajando atlanta y el sábado juegan el partido previo a este viaje habló en conferencia de prensa humberto valdés director deportivo del equipo de todos los equipos a nivel mundial y dependiendo también del formato tienen una curva de desempeño de rendimiento y yo creo que si nosotros somos analíticos podemos entender que esta nueva administración en la que llegaron 19 futbolistas me refiero al tema deportivo y además llegamos mucha gente en la pata administrativa podemos pensar que estamos en un buen camino me parece que dentro de todo esto el equipo arrancó bien dentro de esa curva de rendimiento hoy estamos planos o estamos en una situación plane esperando retomar la fuerza retomar aire para el cierre del torneo y pensar en la posibilidad de meternos en la liguilla no cambiamos de información vamos con el comité olímpico internacional y es que este día después de 20 meses de que inició el conflicto decidió sancionar al comité olímpico de rusia así que no estarán en los juegos olímpicos esto porque anexaron algunas zonas de ucrania a rusia y esto constituye una violación a la carta olímpica por eso se tomó la determinación esto no afecta aquellos atletas que van a participar como atletas independientes es decir no lo harán bajo la bandera de rusia sino bajo la bandera del comité olímpico internacional así que 20 meses después por fin toma una postura el comité olímpico internacional a menos de un año de los juegos olímpicos de parís 2014 vamos a información del fútbol mexicano y es que hoy 12 de octubre se festeja un aniversario más de las águilas del américa 107 años desde su fundación y lo hace como el equipo con más títulos en toda la liga mexicana 41 trofeos hay en sus vitrinas 13 de la liga mexicana además de innumerables títulos en la concacá porque también son los más ganadores este día con motivo del aniversario partieron un pastel los directivos cuerpo técnico y jugadores de las águilas del américa además de que en días pasados también se había anunciado la construcción de la nueva casa club las instalaciones para el equipo femenil del américa y esperan que este aniversario puedan festejar con el título 14 actualmente son líderes de la apertura 2023 y buscan que este aniversario se consagren otra vez campeones del fútbol mexicano vamos a información de la fórmula 1 y es que este día se declaró culpable de los cargos de fraude bernie eclestone quien fuera jefe de la fórmula 1 hasta apenas el 2017 funciones de cargo cuatro décadas y durante ese periodo no se pagaron impuestos al gobierno británico y los sentenciaron a meses de cárcel sin embargo llegó a un acuerdo para no pasarlos ahí llegó a una suma que tendrá que pagar de 652.6 millones de libras algo así como 803 millones de dólares para no ir a la cárcel repito desde 2017 se desligó completamente de la fórmula 1 había dado también mucho de que hablar por algunas declaraciones polémicas apoyando la invasión de rusia a ucrania la fórmula 1 no obviamente no compartió sus dichos y ya no tenía nada que ver con un nuevo escándalo más que termina por empañar la máxima categoría del automóvil y esto ha sido todo por el silbatazo de este jueves que tengan un excelente día mi nombre rafael álvarez los invito a que se ven al pendiente de todas las plataformas